Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Un buen pase y esta podría ser una buena. ¡Buen balón! ¡Le pega desde ahí! ¡Venga otra vez! ¡Qué golazo! Esto es demasiado. El juego se acabó hace rato. Un verdadero animal de Rafinha agarró ese rebote y lo terminó clavando. Muy buena reacción.